Buenos días para todos, a esta hora nos trasladamos al Panteón Nacional, allí se desarrolla un acto conmemorativo por los 532 años de la resistencia indígena. Nuestro compañero Eduard Pereira en el lugar y nos amplía los detalles. Adelante Eduard, te escuchamos. Así es, muy buenos días, gracias por el contacto informativo. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en el Panteón Nacional donde se realiza un acto como parte de los 532 años de la resistencia indígena. En esta actividad participa el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y La Paz, Capitán Diosdado Cabello Rondón, así como Alana Zuluaga, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica en Despalencia, viceministro de Seguridad Ciudadana y Cuadrante de Paz. Leticia Gómez, ministra del Poder Popular para el Turismo. Julio García Serpa, ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Dios Melperaza, contralor general de la República y el ministro del Poder Popular para el Deporte, Arnaldo Sánchez, en compañía de diversos movimientos sociales. El Poder Popular, quien el día de hoy participa en esta actividad como parte de la resistencia indígena. Recordemos que en la República Bolivariana de Venezuela se celebra el día de la resistencia indígena. Cada 12 de octubre esta fecha se comenzó a conmemorar desde el año 2002, cuando el gobierno nacional lo decreta en un acto para reivindicar y honrar la resistencia de los nativos contra los conquistadores. Con la llegada de los conquistadores españoles en el año 2002, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de izada de la bandera nacional y ofrenda floral, con motivo de conmemorarse el día de la resistencia indígena. Entrega de la bandera nacional a las Férez Mayor, Jefrán Enrique Arzola y Gutiérrez, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, por el ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de política, seriedad ciudadana y paz, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Con esta actividad y la llegada de los conquistadores españoles, en el año 1492, inició con la resistencia indígena. Independencia de la defensa, mi capitán Buenodía, permiso para recibirles humanos nuestra gloriosa bandera nacional. En este tiempo, los españoles, por medio de la fuerza y la instrucción cultural, alcanzaron los recursos de estas comunidades y establecer sus creencias hispánicas. Por ende, los pueblos indígenas tuvieron que orientar sus esfuerzos en la preparación de la guerra, dejando a un lado las actividades como la agricultura, la pesca y la artesanía. En este momento, observamos como los cadetes están alzando la bandera de nuestro país. Desplazamiento de la bandera nacional hasta el ata principal del Foro Libertador, por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañada por demás autoridades presentes en este acto. ¡Atención! ¡Atención! ¡Firma! ¡Al hombro! ¡Firma! Atención! ¡Firma! ¡Al hombro! ¡Firma! El patio sale para ser quizá de las afueras del Patio Nacional como parte de esta lucha simbólica que representa los pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas que 532 años de su resistencia. En Venezuela, como todos los 12 de octubre, se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, el día que comenzó el más cruel tramamiento de sangre de nuestros pobladores nativos, que fueron víctimas de la violencia de los colonizadores españoles desde hace 532 años. Y, por más de tres siglos, Día de la Raza es el nombre que en la mayor parte de los países hispanoamericanos se celebra en otras tierras ese 12 de octubre, con avismamiento de la tierra por el marinero Rodrigo de Triana en el año 1492, luego de haber navegado más de dos meses al mando de Cristóbal Colón desde Europa hasta que posteriormente se denominaría América. Pero, por el contrario, en nuestro país los pueblos indígenas tienen en el gobierno bolivariano un reconocimiento en este día de expresión de su rebeldía, con el cual se traduce en el otorgamiento de sus derechos, que se estrenan desde finales del siglo XV, liderada por el navegante Cristóbal Colón, que realizó cuatro días a ese conciliado. ...del año 1999. Genederos directos de nuestras raíces de colombinas, y a pesar de tener culturas y idiomas distintos, 28 etnias que habitan en el territorio nacional, como descendientes de los pueblos originarios que enfrentaron al invasor español, han logrado consagrar sus derechos en la Constitución Bolivariana de Venezuela, y, por ende, hoy tienen participación protagónica en nuestro país. ...se ha enaltecido a las etnias aborígenes en el país. En nuestra actual Carta Magna, aprobada en el año 1999, se reivindican sus manifestaciones culturales y sus derechos a las tierras que ancestralmente les pertenece. De esta manera, vemos cómo autoridades del gobierno bolivariano, en conjunto con nuestros cadetes, el Poder Popular, diversos movimientos sociales, también participan en este acto simbólico, como parte de los 532 años de la resistencia. ...se perecieron valientemente, luchando contra el invasor. ...el 12 de octubre del año 1492, era una fecha recordada bajo la visión eurocentral del Día de la Raza, el descubrimiento de la América y el encuentro de dos mundos. ...sin embargo, bajo el gobierno del Comandante Supremo y Eterno... ...izada de la bandera nacional, ...por el ciudadano capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ...ciudadana Clara Vidal, ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ciudadano doctor Josdel Peraza, contralor general de la República. ...ciudadano Julio García Serpa, ministro del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, ciudadana Leticia Gómez, ministra del Poder Popular para el Turismo, ciudadano Arnoldo Sánchez, ministro del Poder Popular para el Deporte, ciudadana Grecia Golbenares, ministra del Poder Popular para la Juventud, ciudadano mayor general, ...dilio Rodríguez, comandante de la Sodi Capital número 81. ...igno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria Albrau Pueblo, interpretado por la Orquesta Sinfónica Cariña, núcleo cachama del estado Anzuategui, ...en el idioma Cariña. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Escuchemos lo que se vive en el Pantilón Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conocimiento a la lucha ancestral, a nuestros héroes, a nuestros mártires originales. 532 años después, por ahí anda el imperialismo, por ahí andan los supremacistas, los que se creen superiores, los que tienen un terrible complejo. Bueno, quiero también saludar, perdón, a los hermanos afrodescendientes presentes acá. Un abrazo para ustedes también, que son parte de nuestros orígenes. Decía que 532 años andan reivindicando el genocidio cometido contra los pueblos de América. Son los mismos que reivindican el genocidio que cometen todos los días los terroristas que gobiernan al Estado sionista de Israel. Son los mismos que vinieron a esta tierra a acabar con un pueblo que vivía en paz, en armonía, en comunidad. Un pueblo sabio. Son los mismos que durante siglos le han robado los recursos naturales a los pueblos pobres. Pero aquí nosotros le demostramos, nuestros padres, nuestros abuelos, les demostraron del honor, de la valentía y de la dignidad de unos pueblos que ya estaban aquí. De unos pueblos que ya estaban aquí. No necesitaban ser descubiertos por nadie. Ojalá no hubieran llegado nunca. Ojalá en su ruta perdida los hubiera llevado a otro lugar. Y no a traer muerte, terror, desolación, saqueo a nuestras tierras. Venir aquí al Panteón Nacional a rendirle honores a nuestros pueblos originarios. A rendirle honores con ellos al Padre Bolívar. A recordar a nuestros héroes y heroínas. Tiene un altísimo valor. Que esté aquí en este Panteón de nuestros héroes, este Huaycaipuro, Apacuana. Que esté la historia reflejada junto a los que terminaron la lucha, que comenzaron ellos. Nuestra lucha por la liberación. No somos resentidos para nada. No tenemos ningún resentimiento. Pero el imperialismo debería estar arrepentido. Pedirle perdón al mundo por los crímenes cometidos. El mal llamado reino de España debería pedir perdón todos los días. Hoy no, ahí hay una campaña en las calles de Madrid. Reivindicando el abuso, el crimen, el saqueo, el genocidio contra los pueblos de América. Es la arrogancia imperialista. Es la maldad imperialista. Es la prepotencia que los guía. Nosotros con nuestra humildad, de aquí los echamos. De aquí los echaron nuestros pueblos originarios. Y luego Bolívar terminó la faena. Quisieran ellos venir nuevamente a continuar el saqueo. Hoy estamos aquí los hijos de Huaycaipuro. Las hijas de Huaycaipuro, de Apacuana. De Juana Ramírez la Avanzadora. De Bolívar, de Sucre, de Miranda. Para recordarle a ellos lo que ocurrió en estas tierras. Para recordarles en cualquier escenario que nos encontremos. Que aniquilaron más de la mitad de la población de América. Tratando de imponernos costumbres que no eran de nuestros pueblos. Sintámonos orgullosos de llevar en nuestra sangre la sangre de los guerreros y guerreras de esta patria. De los hermanos afrodescendientes. Yo me siento muy orgulloso en lo personal. Mi abuela era una negra linda. Hija de cariña con negro. Amorosa. Trabajadora. Y así somos todos. El que venga con el cuento que es puro, 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 no sé de qué. Porque puros, 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 somos los de aquí. Somos los venezolanos, somos las venezolanas. Que hemos sabido enfrentar a los más grandes adversarios. Y hoy, 532 años, nos enfrentamos al imperio más poderoso de todos los tiempos. Las luchas que se están dando aquí en nuestra tierra hoy, no tengo ninguna duda que la historia las contará como una lucha parecida a la que dieron nuestros antepasados. Y de lo que no tengo ninguna duda, es que la historia contará igual que nosotros, los de hoy, venceremos como vencieron los de ayer. No tengo ninguna duda. Estar aquí en este espacio y sentir la fuerza de Bolívar, quien no la sienta, es muy difícil no sentirlo. Aquí está Bolívar. Aquí están nuestros héroes. Y esa fuerza espiritual, eso sí es una fuerza espiritual. Una fuerza capaz de vencer al enemigo más poderoso. Que nos impulsa, que nos llena, que nos pone... Con el valor ante cualquier compromiso, sin importar el tamaño de ese compromiso. Honor y gloria a todos los caídos, a nuestros mártires. Honor y gloria a nuestros pueblos originarios. Honor y gloria a los afrodescendientes. Esa sí es la madre patria, África. Esa sí es la madre patria, si pudiéramos tener una madre patria. Honor y gloria a los que en estos más de 500 años han levantado las banderas de la libertad, de la independencia, de la soberanía. Honor y gloria a los que han quedado en el camino, en esta lucha. Y mucha fuerza a los que les toque dar esta lucha en el futuro. Mucha fortaleza. Carguémonos de ese espíritu, de esa fuerza indómita de nuestros pueblos originarios. Con la sencillez y la humildad. Pero también con la altísima dignidad de nuestros pueblos. Hoy, 12 de octubre, fue Chávez, 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 siempre Chávez. Nuestro comandante. ¿Cómo contaban la historia aquí del 12 de octubre? Los más viejitos probablemente nos acordamos. Yo me acuerdo. Todas las escuelas había que hacer una cartelera para recordar el 12 de octubre. Y daban hasta un premio al que dibujara mejor cómo llegaron, o cómo decían ellos que habían llegado. La Pinta, la Niña y la Santa María. Y unos tipos allí, con una cosa como una cruz, y nuestros aborígenes arrodillados ante la cruz. ¿Cómo es eso? A esos niveles de mentira llegaron ellos. Pero eso fue lo que quedó. Escrito en los libros de texto. Nuestros pueblos sometidos a creencias que no eran de ellos. Y lo repitieron, lo repitieron, lo repitieron, hasta que llegó Chávez. Y comenzó a abrirle los ojos a mucha gente que los quería tener cerrados y no ver lo que ocurrió. Así nos contaron nuestra historia. Así nos contaron que Miranda, quien se fue de aquí siendo muy joven, casi un niño, a formarse, y regresó 40 años después con su sueño de libertad, y cómo nos vendieron a Miranda. Miranda en la carraca preso. ¿Cuál era el mensaje? Todos los que sean como Miranda terminan en la carraca. Y las hazañas de Miranda, ¿por qué no las contaron? En los libros de texto igual ponían cartelera Miranda en la carraca. Y eso queda, la imagen queda. ¿Cómo nos vendieron azucre? Sucre, sucre. Un héroe reconocido, un genio, como Antonio José de Sucre. ¿Qué recordamos de las escuelas? Berruecos, un caballo a la carrera, y un muerto tirado al suelo. Todos los que sean como Sucre, terminan muertos. La historia del miedo. Tantas hazañas de Sucre, había que recordarlo así. Alguien puede pensar que eso fue fortuito. No. Fue absolutamente planificado. Y con Chávez contándolo nuestra historia, salió Bolívar de las estatuas y de los cuadros, a cabalgar y a jinetear de nuevo, junto a su pueblo. Junto a los que estuvieron con él en todas las batallas. 532 años. Cuando el imperialismo decadente, moribundo, reivindica el genocidio, 532 años, después nosotros reivindicamos la valentía de los pueblos originarios. No sólo de Venezuela, sino de América. Así como los echamos, así los echaremos de intentar algo contra nuestro país. Llegamos aquí llenos de emoción y nos vamos llenos de emoción. Y ahora, más tarde, estarán en las calles los pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, el pueblo de Venezuela, marchando para recordarle al mundo que aquí hay un pueblo libre, soberano, independiente. Y que el mundo sepa que pase lo que pase, nosotros venceremos. Un gran abrazo para ustedes. Muy buenos días. Palabras de Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y La Paz, donde señaló que los pueblos originarios se mantienen de pie ante la agresión imperialista. Por ello, se le rinde honores a estos héroes... Señoras y señores, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicipaz, se les anuncia que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional y ofrenda floral con motivo de conmemorarse el Día de la Resistencia Indígena. Por su amor, atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenos días. ...originarios que han levantado la bandera de la libertad y la defensa de la soberanía. Con esta información, nosotros retomamos a los estudios. Adelante. Gracias.